Títulos, CNC. Locales, el gobierno municipal anunció los requisitos para el ingreso a jardines maternales. A través de las redes sociales, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, informa los requisitos para las inscripciones en centros de desarrollo infantil y jardines maternales. Provinciales, Talampaya no abrirá sus puertas este jueves en señal de protesta. Este jueves, el Parque Nacional Talampaya permanecerá cerrado al público en apoyo a guardaparques del Parque Nacional LAN, en Neuquén, que son sometidos a juicio por un evento natural ocurrido en enero del 2016 y en el que fallecieron un niño y una niña. Se trata de una medida de fuerza que se llevará a cabo este jueves en parques nacionales de distintos puntos del país. Nacionales, último día para que los trabajadores informales se inscriban en el refuerzo de ingresos. La prestación busca compensar la pérdida del poder adquisitivo por la aceleración de la inflación en las personas sin ingresos formales o en situación de vulnerabilidad económica. Internacionales, se comenzó el juicio para inhabilitar a Trump como candidato presidencial en Colorado. El expresidente estadounidense está acusado de haber impulsado el asalto al Capitolio después de ser derrotado por el mandatario republicano Joe Biden en el 2021. Estos fueron los títulos CNC.